¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo videíto. En este video, pues bueno, básicamente están viendo ya, sin ningún tipo de ocultar nada, sobre qué va a ser el sorteo Geek Internacional, ¿ok? Vamos a estar sorteando una figura Funko Pop de Godzilla. Cabe mencionar que, bueno, no es la figura que brilla en la oscuridad, ¿ok? Sino es la otra versión que es normal, sencilla, ¿vale? Entonces, para que no se lleven una decepción cuando les llegue o me reclamen después, se los aclaro que no es la que brilla en la oscuridad, sino es la versión sencilla, ¿vale? Yo si hubiera querido regalarles la versión que brilla en la oscuridad, pero pues por desgracia la tienda que es de Estados Unidos no hace envíos ni siquiera aquí a México y, bueno, obviamente a otras partes del mundo tampoco. Entonces, ese es el único detalle, ¿vale? Bueno, a ver, las condiciones creo que ya se las saben, ¿ok? Si no, de todos modos, aquí se las vuelvo a dejar otra vez en pantalla completa. Básicamente tienen que seguirme en mi canal de Twitch, ¿vale? Esto es muy, muy importante porque en el video pasado vi que les quedó duda de que... No sé, a lo mejor creyeron que el sorteo iba a ser aquí en YouTube y no, ¿ok? Ya les dije que YouTube, Instagram, Twitter y Facebook solamente va a servir para... Bueno, para darle difusión a este pequeño sorteo, pero el sorteo va a ser en Twitch, ¿ok? Eso quiero aclararlo bastante, bastante bien. Obviamente tienen que estar presentes en el directo o en el stream del sorteo, que es el lunes 5 de abril de 2021. Bueno, esto va a ser a partir de la 1 de la tarde, ¿vale? Que es cuando va a empezar el directo. Van a tener que comentar, obviamente, los que quieran y puedan participar. Van a tener que comentar en el chat del directo el hashtag LongLiveTheKing. Pueden escribirlo en mayúsculas, en minúsculas, como quieran, Pero el chiste es que tiene que ir todo junto, ¿ok? Nada de separado, porque si no, así no los va a detectar el Naibot y no van a poder entrar, ¿vale? Y bueno, básicamente con eso ya estarían participando. Ojo, se los vuelvo a recalcar. Los que se suscriban a mi canal de Twitch y esto, la suscripción de Twitch es de pago, ¿ok? Hay una manera de hacerlo gratis, entre comillas, con Amazon Prime. Pero, pues bueno, igual tienen que pagar su suscripción de Amazon Prime, ¿ok? Entonces, esto es de pago. ¿Vale? No es gratis. O sea, tomen en cuenta que son dos cosas distintas en Twitch, los seguidores y los suscriptores, ¿ok? Entonces, los suscriptores o los que paguen una suscripción mensual, van a tener un por dos de posibilidades de ganar este pequeño sorteo, ¿ok? Bueno, esto se los dije también en el video pasado. Tiene que haber un mínimo de 10 personas en el sorteo o que participen en el sorteo para que se pueda llevar a cabo, ¿ok? Normalmente pido 5, pero creo que por esta situación de que, a mi parecer, es lo mejor que he regalado en sorteos, pues me tomé esa pequeña libertad de pedirles 10 personas. Esperemos que sí se llegue a hacer. Este, y pues bueno, básicamente esa situación, ¿ok? Ahora, hay un tema con la situación de las multicuentas y de los bots. Bueno, encontré una manera para poder identificar esas multicuentas o bots, ¿ok? Tan fácil y sencillo, no se las pongo tan difícil. Cuentas que hayan sido creadas desde el primero de marzo hasta el 5 de abril, no van a poder participar, ¿ok? Porque yo esto del sorteo se los dije el 12 de marzo, inclusive ya unos cuantos días antes les había dicho esta posibilidad del sorteo. Entonces, pues para redondear más que nada, vamos a cubrir todo marzo y hasta el 5 de abril. Las cuentas que se hayan creado del primero de marzo al 5 de abril no van a poder participar. Lo siento, así va a ser la decisión. Entonces, pues bueno, y eso lo han provocado ustedes, ¿vale? A lo mejor gente que viene nueva al canal, pues obviamente no, pero esto lo provocaron ya las personas que ya estaban anteriormente en el canal, ¿ok? Bueno, básicamente esa es la situación. Quiero recalcar, quiero volver a mencionarles que el sorteo va a ser en mi canal de Twitch, ¿ok? No va a ser en YouTube, no va a ser en Instagram, no va a ser en Twitter, ni tampoco va a ser en Facebook. Va a ser en la plataforma de Twitch, ¿ok? Entonces, para que les quede bien en claro esa situación. De todos modos, abajo en la descripción les dejo el enlace directo a mi canal de Twitch para que solamente le piquen, ya no me tengan que estar buscando en la plataforma y ese link los voy a enviar directamente a mi canal, ya nada más para que le den seguirme o follow y bueno, los que se quieran suscribir, pues ahí está la opción también de poderse suscribir. Entonces, pues bueno, creo que esto sería todo. Ahora sí, no, no este... Bueno, un detallito, un detallito, perdón, antes de que se vayan. Sí es cierto que esta figura que les compartí, ¿vale? Recientemente en redes sociales. No esta figura, esta imagen, perdón, qué pendejo. Esta imagen es verdad, ¿ok? O por lo menos, hasta el momento, esa es la fecha programada de el lanzamiento de la colección de Godzilla vs. Kong, de los Funkos de Godzilla vs. Kong, que se presentaron en la Funko Fair 2021, ¿vale? Entonces, esto quiero que lo tengan muy en cuenta porque, pues obviamente el sorteo es el 5 de abril, ¿ok? Ese mismo día yo voy a comprarle al ganador, pues obviamente el Funko para que le llegue a su casa. Pero tomen en cuenta que los Funkos aquí en México llegan el 13 de junio, ¿ok? Entonces, no esperen que les llegue una semana después o dos semanas después de que pasó el sorteo porque, pues obviamente todavía no llegan, ¿vale? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta que las figuras salen hasta prácticamente dos meses después de que se lleva a cabo el sorteo y de todos modos, pues yo les voy a estar dando constantemente información al ganador de cómo va el proceso, ¿ok? De su envío. Pero ténganlo por seguro que el ganador, si es que llega a ver, va a recibir su Funko Pop sin ningún problema de Godzilla, ¿ok? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta, chicos, por favor, ¿vale? Para que luego no me vengan a reclamar o a decir de que no les he enviado nada y todo el pedo, tomen en cuenta que son dos meses que vamos a tener para que esperar porque yo también lo voy a comprar, les dije que lo iba a comprar, ese Funko Pop en directo y bueno, aparte ya pedí otros que son los de 10 pulgadas, ¿vale? Entonces, pues bueno, igual me va a tocar esperarme hasta que salgan en el mes de junio, por lo menos esa fecha es la que está programada, ¿ok? No quiere decir que vaya a ser esa, se puede retrasar, tal vez se pueda adelantar, pero es más probable, o sea, si se cambia esa fecha de lanzamiento, es más probable que se atrase a que se adelante, ¿vale? Pero bueno, esperemos que no sufra ninguna de las dos y que se cumplan esos parámetros o si cambia la fecha que sea lanzamiento antes a que se retrasen, ¿vale? Entonces, bueno chicos, espero que les vaya a gustar este sorteo, les deseo mucha suerte a todos y pues obviamente los espero en mi canal de Twitch el día lunes 5 de abril para poder llevar a cabo este pequeño sorteo, ¿ok? Yo también estoy muy emocionado, aunque no lo parezca, también estoy muy emocionado. Entonces nada chicos, nos vemos hasta la próxima, un saludito, pues bueno, nos vemos ya pasado mañana, ¿vale? En el sorteo, entonces nada más era para cubrir esos datos, ¿ok? Entonces nada chicos, un saludito, nos vemos hasta la próxima, bye, y no se olviden, larga vida al rey, Tóxiga. Tóxiga.